Ahora vamos a cantar otra canción de servicio, pero mía. Porque la gente se le olvida. La gente a veces me coge en redes sociales, que ya tú no cantás y vallenato. Ah, no, y el tiempo que es champeta. Ah, que el tiempo es champeta. El tiempo es champeta. La gente se le olvida rápido. Hay que estar recordándole a la gente. La gente es el que está recordándole. Y esta que va a cantar también es desechable. Esta que va a cantar también es desechable. Pasan rápido esta que va a cantar. En diez años la van a cantar como si hubiera salido ayer. ¡Ey! Si alguien pregunta por mí, que tú no sabes de mí. Ay, que se acabó este cariño, lo dulce y lo lindo que avienten los dos. Me duele mucho que tú, que se acabó este cariño, que se acabó este cariño, que se acabó este cariño. Y se atreve a negar hasta su mamá. Si niegas que uno y uno suman dos, te atreves a dudar en que existe un Dios. ¿Cómo vaya a negar que te besé si mi nombre en tu rostro se te ve? Y repito, esto va pa' los que no pudieron, pero lo intentaron. Oye, Roger, Roger, Salúdame a Basilio, Roger. ¡Ey! ¡Ey, hombre! Esta villanuevera que canta bonito, ¿eh? Cuando al principio la amé, que yo era el juez... Oye, mira, lo más lindo de toda esta vaina es que canta un urumitero y la compuso un sanjuanero en el pueblo de Villanueva, la estoy cantando. ¡Que viva la guajira, no jodas! ¡Que viva! ¿Se están dando cuenta? El triángulo de la Bermuda es este. La compuso un sanjuanero, la canta un urumitero en el pueblo de Villanueva. ¿Queréis más? ¡No se puede! Cuando al principio la amé, que yo era el juez en amor. ¡Ay, que le subían las estrellas! ¡Contaba las piedras! ¡Que yo era el mejor! ¡Que reniega de mí! ¡Que soy un Fabio Mateo! ¡Que en el amor estoy novato! ¡Que no clasifico! ¡Que soy lo peor! Cuando éramos novios, me daba renombre. ¡Que era lo más lindo! ¡Yo era tu bebé! ¡Y ahora que no estoy, repicas de mi nombre! Hablando locuras, pa' ver quién le cree. ¡Que soy un cualquiera! ¡Que soy un mal hombre! ¡Que no valga un peso! ¡Que soy HP! ¡Que soy un mal hombre! ¡Que lo quitas! ¡Que soy un mal hombre! ¿Quién se niega si venga y reniega de tanta felicidad? No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Si niega que uno y uno suma dos Te atreves a dudar que existe un Dios ¿Cómo vaya a negar que te besé? Y si rompe tu rostro se te ve ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Luca, toca con elegancia, que quiero bailar con elegancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias!